¿Qué te puedo decir? Me tocó en algún momento estar en Hong Kong y se volteó un camión de valores. Se salieron las bolsas de dinero, literal. Yo estaba ahí, no me lo contaron. Y la gente iba y agarraba las bolsas de dinero y las regresaba el camión. Yo estuve ahí. Solo imagínate si esto hubiera pasado en México. De mi lado hubieran dejado las llantas del camión. Y es que a México lo que le tienes que quitar es a Televisa. Porque el mexicano tiene una mentalidad chingona. La realidad es esa. Pero estas ideas, este conjunto de ideas que nos han sido grabadas, metidas a la de a fuerzas, mándales al Chapulín Colorado, La Rosa de Guadalupe y la novela. ¿Y eso para qué? Ah, no, es que eso es para las mujeres. Para que las mujeres digan, no, la única forma de yo tener lana o ser exitosa es casándome con el rico de la novela. Digo, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, el principal problema de México tiene que ver con una frase que tenemos sumamente acuñada. Es más, tatuada. El que se fue a la villa, perdió su silla. Hasta la agarramos como de broma y nos da risa, pero te la enseña a tu abuelita, te la enseña a tu mamá, te la enseña a tu papá. Bueno, tú se la enseñas a tus hijos. Por eso digo, el problema es cómo estamos educados. Y yo lo he vivido porque, te puedo contar, al menos en la compañía que me toca dirigir, hemos estado trabajando en conjunto con coreanos o con chinos. Uno a uno está Hyo Chan-li, de los mejores ingenieros de Corea del Sur, graduado con honores. Y estamos tratando de arreglar una impresora y a él se le atora un... pues una cosa que sería complicado de explicar ahorita, pero el tema es que se le atora algo. Y entonces yo volteo a ver al más entrenado de mi equipo, mexicano. El cuarto dice, no te preocupes, ahorita lo resuelvo. Ta, 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 pica cuatro botones y empieza a arrancar. Entonces le dice a la traductora, pregúntale a David que qué estudió ese güey. Entonces yo le digo, contéstale a ese güey que él no ha terminado la carrera. Le hubieras visto la cara. Mexicanos chingones sobran. El problema es que están distraídos viendo la televisión. Hace un rato estaba comentando con unos amigos que hay dos tipos de México. El México que nos quieren ver así como con Zarape, en Caballo y la madre. Y el otro México donde, pues yo vivo. En un México donde no te tienen que decir, no, es que si te ves así y le haces así, entonces eres un mamón. No, tú hazle así. ¿Alguna vez has visto a un gringo hablar? Es más, ¿qué puede haber más mamón que una película gringa? Porque esos vatos siempre salvan al mundo, Caballo. Me explico, yo no sé cuándo van a sacar un día a un presidente mexicano que salve al mundo. Nunca pasa eso. O por ejemplo, estos cuates tienen una larga lista de inventores. Tomás Alva Edison. Si le buscan un poquito, van a ver que no fue él el que inventó la bombilla. Realmente fue un mexicano de San Luis Potosí. Por ejemplo, el Fuel Injection fue de un mexicano. La televisión a color fue de un mexicano. Pero pues estos tienen una lista de la gente grande, nos ha cambiado el mundo. pero el sistema está diseñado para que no se queden en México. Y si usáramos esa creatividad, la creatividad que tiene el mexicano, pues estaremos afamados. La verdad, lastimosamente, que no se enseñan en la escuela. El que se fue a la villa, pero eso sí llega. El mexicano es este cabrón que va y empeña todo lo que tiene para ir a ver 11 cabrones corriendo detrás de una pelota en un mundial allá en Brasil o donde sea, o Japón. Pero eso sí, si sale un maestro a decir, oigan, me están jodiendo porque me están quitando esto. Ah, no, huevón, dice. Cuando él construye la razón, es que somos aberrantes. Frase oficial de México pa' valer madre. Frase oficial de México pa' valer madre. Échale ganas, huevón. ¿Qué es esa madre? Es échale ganas. O sea, echarle ganas, pues echar un montón de ganas en un montón de cosas, huevón. Si yo le pudiera un consejo a la gente ahora es, no, huevón, no le eches ganas, échale tiempo. ¿Una hora diaria? ¿Dos horas diarias? ¿Cuánto es tiempo? Tiempo. O sea, a ver, que alguien me defina cuántas ganas le estoy echando a esta entrevista. ¿Cómo? Pero sí, va a haber un tiempo, y ese tiempo sí se puede medir, se puede fraccionar, se puede planear. Tiempo es una medida que la puedes usar a favor o en contra, y si tú decides mejorar, tienes que medir en términos de tiempo cuánto vas a invertir en mejorar. Porque hoy día yo te puedo decir, si buscas en YouTube, puedes encontrar lo que sea. Bueno, YouTube es una universidad. Literalmente puedes encontrar lo que sea en cualquier parte del mundo. Por eso digo, el problema es cómo estamos educados. y quizás tenga esto una ventaja porque lo estoy viendo. Cuando tocas fondo, ya de ahí todo es para arriba. Y lo hemos visto en el 85 y en el terremoto donde hace mucho, un mexicano tiene la fuerza como para unirse con todos sus brothers y, cabrón, te hacen una revolución. Cuando un mexicano toca fondo, cabrón, todo lo demás es para arriba, literal. Literal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!